No te saco de mi mente, vives en mi presente, no te puedo olvidar Y aunque mucho tiempo ha pasado, sigo aquí a tu lado, bien enamorado Quisiera ser tu medico para poder sanar, todo lo es completo, te voy a cuidar, no te pienso lastimar Lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo me siento fatal Se que mi vida ha cambiado, tengo el dinero en la casa que yo he soñado Tengo un auto nuevo pero no estas a mi lado, dime como puedo hacer, fácil te entender Y te digo, si no es contigo yo no vivo, me siento perdido, aquí en el olvido Lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo me siento fatal Dime porque mujer, yo te fui a perder, si lo tenia todo y por basura lo tiré Dame una oportunidad te recono, ahora te digo que soy un hombre nuevo Quiero sentir tu piel aquí en mi pecho, hay tal vez el amor como nadie lo ha hecho Quiero que me digas que soy el hombre perfecto pa' ti No te saco de mi mente, vives en mi presente, no te puedo olvidar Lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo no me siento normal Y lo tengo todo y no tengo nada, si no estas conmigo me siento fatal Música Música Gracias por ver el video.